Rasgos de carácter distintivos. El Sziperke es un pequeño perro guardián maravilloso, excepcionalmente empático, lleno de energía, tímido con los extraños. Es activo, ágil, incansable, constantemente interesado en los demás. Capaz de morder si alguien se acerca al objeto que está protegiendo. Es muy cariñoso con los niños, siempre le interesa lo que pasa detrás de una puerta cerrada o un objeto que se mueve. Muestra reacción con ladrido estridente y crin levantada. Caza ratas, topos y otros animales pequeños con interés. Mantenimiento y cuidado. El Sziperke prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Los transportistas son perros pequeños muy activos, enérgicos y ocupados. Una caminata diaria saltarina o un juego ruidoso en el patio cercado proporcionará la actividad física necesaria. Les encanta jugar y explorar y prosperan en familias que tienen el tiempo y la paciencia para educarlos adecuadamente. El Sziperke también puede desahogarse mientras corre por la casa o el apartamento. Debido a su inclinación por la vigilancia, los transportistas pueden convertirse en ladrones si no se les enseña lo contrario. Son igualmente felices en un apartamento o en una casa con un gran patio, deben mantenerse atados cuando no están en un área cercada y deben ser llevados a lecciones de obediencia. Son independientes y difíciles de entrenar. Con dueños persistentes y pacientes, pueden aprender casi cualquier cosa y sobresalir en deportes como la obediencia y la agilidad. Algunos también son buenos para el pastoreo. El Sziperke no necesita un mantenimiento caro o excesivo. Sin embargo, esta raza arroja moderadamente, es mejor usar un cepillo que pueda llegar a la capa interna. El cepillado semanal regular suele ser suficiente para mantener el pelaje en buenas condiciones. El cabello alrededor del cuello se despeina de forma natural. Los transportistas pueden quitarse el pelo varias veces al año y generalmente las hembras con más frecuencia que los machos. Cuando esto sucede, pierden su subpelo. Los propietarios suelen encontrar útiles los baños calientes durante este tiempo para eliminar la capa interna. La muda puede tardar varios días o semanas y la recuperación puede tardar hasta dos o tres meses. En Bélgica, estos perros se denominan capitanes de barcazas. Sziperke, cuyos orígenes se han estudiado poco, ha servido durante mucho tiempo como guardia de embarcaciones y barcos fluviales. A veces, las tripulaciones utilizaban perros inteligentes para cazar conejos y aves de caza. Los niños valientes también se han ganado la gloria de luchadores callejeros sin igual. En estos días se les reconoce como compañeros, pero necesitan control porque son belicosos. Aspectos destacados y hechos interesantes. La Sziperke fue reconocida por el AKC en 1904 y es su raza número 55. El Sziperke no proviene de Pomerania o Pomerania, pero en realidad es una versión más pequeña del pastor blanco, comúnmente llamado Leuenar, que solía seguir carros por las provincias belgas. Los remitentes son elegibles para competir en una variedad de competencias de AKC que incluyen exterior, obediencia, agilidad, rayi y trekking. Sziperke es conocido por su excelente habilidad de centinela. En los EE. UU, Sziperke es una raza sin cola. Sziperke aparece periódicamente en la película Tuobroters y también aparece en el cuento de Daphne du Maurier de Frontier-Casse. Historia de la raza. El antepasado común del pastor belga y el Sziperke fue probablemente una antigua raza de pequeños perros negros llamada Leuvenar. La historia de Sziperke comienza en el siglo XVII. En la década de 1690, el Sziperke era el perro favorito de los trabajadores y zapateros del barrio de St. Harry de Bruselas. Competían entre ellos, decorando a sus perros con intrincados collares de cobre. Las colas estaban completamente cortadas, probablemente desde el siglo XV. La raza era conocida como cazadora de ratones, ratas, topos y otras plagas. La primera exposición de Sziperke tuvo lugar en Spa en 1882. La raza se puso de moda gracias a la reina de Bélgica, Maria Henriette. Fue traído a Estados Unidos y Gran Bretaña en 1887. En 1888 se fundó un club de cría y se aprobó el primer estándar de raza. El Sziperke Club fue el primer club de cría en Bélgica. En ese momento, los tipos de perros de Amberes, Lobaina y Bruselas diferían y se hicieron esfuerzos considerables para unificar la raza. Se cree ampliamente que el nombre Sziperke significa pequeño capitán en flamenco, y los perros de esta raza se usaban en Bélgica para proteger barcos mercantes y barcazas. Probablemente se originó en países de habla inglesa en la década de 1880 debido a la confusión entre el Sziperke belga y el Quesond, también llamado Dutch Bargedove. Apariencia. El pelaje es abundante, denso, liso y bastante áspero, proporcionando una excelente protección junto con un subpelo suave y denso. Pelo muy corto en las orejas, cabeza. En el cuerpo, el abrigo es de longitud media, ceñido. Alrededor del cuello, el pelaje es mucho más largo y no pegado al cuerpo. Partiendo de las orejas, especialmente en los machos, pero también en las hembras, el pelaje forma un collar, pelo largo alrededor del cuello, en mechones a ambos lados, una melena, pelo largo en la parte superior del cuello hasta la cruz y los hombros cerrar paréntesis, y un volante, pelo largo en la parte inferior del cuello y el pecho, que se extiende entre las piernas y desaparece gradualmente en la parte inferior del pecho. El abrigo largo y esponjoso en la parte posterior de los muslos forma los típicos pantalones. La cola está cubierta de pelo del mismo largo que en todo el cuerpo. El color es completamente negro. La capa interna puede ser de color gris oscuro si la capa superior la oculta completamente. El peso puede ser de 3 a 9 kilogramos. El peso promedio es de 4-7 kilogramos. Salud. Los transportistas son generalmente perros sanos, y los criadores de renombre revisan sus reproductores en busca de problemas de salud como dislocación rotuliana, enfermedad de leg calvepertés, problemas de cadera, problemas oculares y problemas de tiroides. Los criadores también pueden realizar pruebas de mucopolisacaridosis tipo 3, una enfermedad mortal recientemente descubierta que generalmente se manifiesta como un desequilibrio entre los 2 y 4 años de edad, y evitar la aparición de la enfermedad identificando portadores y diluyéndolos en consecuencia. Las visitas regulares al veterinario para chequeos y control de parásitos ayudan a asegurar una vida larga y saludable para su perro. Precio y cómo comprar correctamente. Puedes comprar un cachorro Schiperke en la perrera por mil dólares. Línea de fondo. Schiperke es una raza de perro. Criado en Bélgica. Este es un perro pastor de tamaño pequeño, pero constitución fuerte. Su cabeza tiene forma de cuña con un cráneo bien desarrollado y un hocico bastante corto. El cuerpo está bien equilibrado, corto, bastante ancho y rechoncho. El Schiperke tiene un pelaje característico. Muy grueso y rígido, forma cuello, melena, volante y pantalón, lo que hace que su contorno sea único. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!